Los flamantes egresados del nivel secundario del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer están en estas imágenes. Un año hermoso con muchos objetivos cumplidos y sobre todo con muchas expectativas de seguir creciendo y hemos notado mucho crecimiento este año. ¿Qué esperan de estos egresados 2015, señor Ricardo Migoya? Bueno, esperemos que en esta etapa que ellos inician puedan trasladar los valores que venimos trabajando desde la primaria, en la secundaria y que son los que corresponden a cada hogar. Es lo que nosotros tenemos por obligación, el compromiso que asumimos con los padres. La vida que ellos van a comenzar en el nivel universitario les exige mucha convicción y mantenimiento de los valores. Seguramente hacen un seguimiento de los egresados. ¿Qué carreras han elegido? La mayoría han elegido economía, que es la primera modalidad que adoptó el colegio, economía y gestión de las organizaciones y muchos de ellos están estudiando ya sea para licenciado en economía o para contador público. Siempre nos visitan. El 2016 implica nuevos desafíos. ¿Qué se viene para el amanecer? Para nosotros se viene un desafío muy importante que es abrir nuestra secundaria. Está abierta y es un anuncio para todos los papás que quieran consultar. Poden dirigirse a la administración del colegio. Se abre la secundaria para el turno de la tarde, con unas condiciones diferenciales de lo que es el turno de la mañana. A pocas horas de la Navidad, ¿cuál es el mensaje para los padres de estos chicos? Y bueno, en general para todos los padres, para todos, para ustedes, para nosotros, para todos. Que haya una mesa de unión y de reconciliación y de transitar otro año tomados de la mano y con toda la fuerza. No tenemos más tiempo para enfrentarnos y discutir entre nosotros. Que haya unión entre los argentinos.